Hola, nuevamente nos encontramos en este encuentro, en esta clase, vamos a seguir avanzando en nuestro estudio de este libro del Apocalipsis. En la clase de hoy vamos a profundizar un poco en el acercamiento del contexto que tenía el libro del Apocalipsis. La semana pasada estuvimos viendo el contexto histórico de cómo vivían las comunidades en este momento, en el momento que fue escrito el libro del Apocalipsis, y ahora vamos a ver un poco más el contexto religioso, de cómo llegamos a este momento, a este libro del Apocalipsis. Decimos que es un movimiento apocalíptico porque hay muchos escritos y era toda una forma de vivir la religión judía, este movimiento apocalíptico. Es mucho más amplio que el libro del Apocalipsis. En nuestras Biblias queda plasmado en el Nuevo Testamento por el libro del Apocalipsis y en el Antiguo Testamento tenemos principalmente el libro de Daniel y pasajes también en varios otros textos, como muchos libros proféticos. Como decíamos, este movimiento trasciende. Hay un montón de escritos apocalípticos que finalmente no entraron en el canon, no entraron en nuestras Biblias, pero sí se leían y circulaban por las comunidades. Entonces vemos que la apocalíptica es una forma de expresión de la fe, es una forma de vivir la religión judía en un primer momento y después también la religión cristiana, que tiene que ver con determinados momentos que vive la comunidad, determinados contextos que estuvimos viendo la semana pasada, que son los que fomentan y acompañan esta forma de vivir la religión. Entonces vamos a avanzar con esto y decimos que el movimiento apocalíptico surge desde el movimiento profético. Conocemos muy bien todo el contexto y toda la historia de los profetas en el pueblo de Israel, vamos a trabajar un poco también, hablar un poco hoy. Pero es esta idea, surge como una continuidad desde el movimiento profético. Entonces vamos a ver un poco este tránsito, este camino. El pueblo de Israel, antes del exilio en Babilonia, no sé si recuerdan, el exilio en Babilonia en torno al año 600, más o menos antes de Cristo, ese contexto es lo que llamamos el exilio. O sea, en ese momento, hasta ese momento, Israel era un reino, tenía su rey, tenía la tierra que era la tierra prometida, en donde Dios le había prometido a Abraham que iban a vivir. Tenían su templo, en donde podían hacer los sacrificios y relacionarse con Dios. Entonces, esos eran los tres pilares que tenía el pueblo judío. Era la tierra prometida, el rey y el templo. Ahora, a partir de... Bueno, y la alianza como aquella que unificaba estos tres pilares. Era la alianza que había hecho Dios con su pueblo. Bueno, estos tres pilares, cuando Israel es deportado, ahí empieza a zozobrar. Los profetas eran los encargados, entonces, de recordar al pueblo y al rey esta alianza con Dios que tenía estos tres pilares. Ahora, bueno, vemos que desde el asentamiento en Cana, el pueblo de Israel conoció este movimiento profético. Es un movimiento muy particular del pueblo de Israel, en donde tenía una característica que también es bastante particular, y que por momento funcionó muy así, es que el profeta denunciaba no solo el incumplimiento de la alianza por parte del pueblo, que podría ser razonable, sino también denunciaba al rey. Entonces, era en algún punto un contrapeso respecto del rey. Por supuesto que esto fue por momentos del reino, ¿no? Pero era una figura muy defendida por el pueblo. Era una figura muy defendida por el pueblo. Y lo importante era que, si el pueblo y el rey cumplían con esta alianza, entonces iban a cesar las injusticias, iban a terminar esas injusticias que estaban pasando. Los profetas llamaban a la conversión del pueblo, ¿no? Ellos eran la voz de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, este mensaje de los profetas estaba centrado en la vida, en la vida del pueblo. Una vez, ahora sí, que el pueblo de Israel va al exilio y es deportado a Babilonia, ¿qué pasa? Este contexto, estos pilares desaparecen. O sea, Israel ya no tiene tierra, ya no tiene rey, que es depuesto el rey y es deportado a Babilonia. Otro rey que después surge también es asesinado. Y tampoco tiene templo que es destruido por sus enemigos. Entonces, esto genera una gran crisis en el pueblo. El pueblo siente que Dios lo ha abandonado, que Dios se ha callado. Entonces, empieza a surgir una desesperanza muy grande en el pueblo. Y esto hace que atraviese otro momento de aridez y de desierto. Y los profetas siguen siendo los encargados de recordar que la voz de Dios sigue presente. Ahora, esa idea y esa figura del profeta se va extinguiendo durante el exilio. Finalmente, los persas conquistan Babilonia y ya la forma de dominio de Ciro ya no es de la misma manera que era de los babilonios, sino que ahora los permite que retornen los pueblos, no solo Israel, sino otros pueblos, que retornen a sus tierras y ahí pueden tener una cierta autonomía. Por supuesto que no tienen rey, pero sí pueden volver a retomar su forma de vivir la fe, con lo cual se empieza a construir tímidamente un templo. Entonces, vuelve Israel a tener templo. Si bien ya no tiene Dios, tiene la tierra y tiene el templo. Las deportaciones, recordamos rápidamente, se llevaban a un sector de la población a vivir a los territorios del imperio que había sido el conquistador. Entonces, de esta manera desbarataban las posibilidades de una reunificación o de un volver a armar ese pueblo. Bueno, cuando regresa a la tierra, al pueblo judío, se da el reconstruir este nuevo judaísmo, que estaba basado ya en el templo, muy centrado en el templo. La palabra que también había tomado una presencia mucho más importante en el momento del exilio. El exilio dura más o menos 60 años y son devueltos a la tierra. Por ahí es Drasinemías, son los reformadores de esta nueva forma de vivir el judaísmo, que como colocamos ahí, es lo que llamamos el judaísmo del segundo templo, porque ahora se reconstruye el templo, y termina este segundo templo con la destrucción del templo por parte de los romanos, en el año 70 después de Cristo, poco tiempo después de la muerte de Jesús, en el momento que están siendo escritos los evangelios. Ahí se produce otra gran crisis del judaísmo. Entonces, ahora ya no hay más profetas en el regreso a la tierra, y el culto se centra en el templo y los sacerdotes. Van tomando más poder, porque al no haber un rey, la figura que unifica al pueblo es el sacerdote, y esto hace que tome esta nueva forma. A partir de los años del regreso a la tierra, se vuelven a sufrir por parte del pueblo formas de injusticia, y eso hace que vaya creciendo este movimiento apocalíptico en forma de reemplazo a lo que llamamos el movimiento profético. Entonces, este movimiento apocalíptico, a partir del siglo II a.C., como decíamos, y en paralelo con la revolución de los macabeos, el libro de los macabeos, un libro muy interesante para leer, cuando puedan, es un libro muy interesante, que no se lee mucho en nuestra liturgia, pero que está bueno como para tener una idea del contexto previo a la llegada de Jesús, el contexto del pueblo judío. Y entonces, en este contexto de la revolución de los macabeos, es que surge el movimiento apocalíptico. En esta época, surgen también muchos grupos religiosos judíos. Empieza con una pluralidad de expresiones dentro del judaísmo. Y esta situación de pobreza, de marginación, de sometimiento, que también después pasa cuando los persas son conquistados por los griegos, el pueblo vuelve a sufrir otra vez mucha pobreza y marginación. Entonces, para tener una idea, surge esto de que Dios es nuestra única esperanza, es como el centro del mensaje apocalíptico. Y les leo, bueno, ahí hay varios textos que después los invito a que ustedes lo vayan leyendo, y leo en principio Daniel 9, 18, que dice, Inclina tu oído, Dios mío, y escucha, abre tus ojos y mira nuestras ruinas y la ciudad que es llamada con tu nombre, porque no presentamos nuestras súplicas delante de ti a causa de nuestros actos de justicia, sino a causa de tu gran misericordia. Señor, Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, presta atención y obra. No tardes más a causa de ti, Dios mío, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados con tu nombre. Entonces, una muestra para ver cómo era la situación de sufrimiento que estaba teniendo el pueblo. Bueno, repasando y sintetizando este movimiento apocalíptico y este pasaje del profetismo a la apocalíptica. Decíamos que antes del exilio, los profetas exigían el cumplimiento de la alianza. Si el rey y el pueblo eran fieles, ya no iba a haber más injusticias. El mensaje profético estaba centrado en la vida, en la vida cotidiana del pueblo. Me gusta hablar de dos dimensiones, no de dos periodos históricos, porque en algún punto estas dos dimensiones coexisten en la fe de las comunidades, coexisten aún hoy. Por eso estos libros siguen estando vigentes, tanto en los proféticos como en los apocalípticos, porque las distintas comunidades y las distintas personas tenemos momentos en donde los cuales nos inclinamos más por necesitar una dimensión profética, de descubrir a Dios en un lugar profético o de descubrir a Dios en un lugar apocalíptico. Vamos a profundizar a ver si podemos develar un poquito estos conceptos. Entonces, el profeta actúa dentro del mundo existente. Es un hombre de Dios metido en el mundo político y religioso. Busca trazar, realizar el plan de Dios en este mundo. Transformar esas injusticias que se estaban dando, transformarlas mediante la denuncia. Quiere que esa injusticia que se estaba realizando deje de realizarse, porque eso sería el cumplimiento de la alianza. Entonces, busca reconstruir el mundo que está funcionando mal acá en la Tierra. Por eso el llamado es a la conversión. Hay que cambiar de actitud. Tanto el rey como el pueblo tienen que cambiar de actitud para que, tienen que volver la mirada a Dios, para que este mundo pase a ser un mundo de justicia. La dimensión apocalíptica, en cambio, condena el mundo existente y anuncia un nuevo mundo. O sea, estamos sufriendo tanto. Está tan oscuro todo que este mundo ya va a terminar. La sensación, el sentimiento es este mundo va a terminar, va a empezar un mundo nuevo. Surge cuando la injusticia se apodera del mundo. Ya el imperio opresor es tan grande que ya no puedo ir a denunciar al emperador. Al rey que lo tenía ahí, no podía denunciar el profeta. Pero el autor apocalíptico al emperador no lo puede denunciar. El pueblo vive en la marginalidad. El autor apocalíptico también está viviendo la misma marginalidad. El autor apocalíptico entonces reconstruye el plan de Dios en la conciencia para poder construir un mundo nuevo. Esto es importante, lo subrayo, es transformar las conciencias, transformar la mirada. Cuando descubrimos el amor de Dios en nuestras vidas, cuando nos sentimos acompañados por Dios ante un momento de sufrimiento, de dolor muy grande, de angustia, de muerte, de enfermedad, de pobreza, de marginalidad. Estos dolores tan profundos que vivimos por momentos los seres humanos. Cuando sentimos la presencia de Dios o una caricia o el abrazo de alguien, el mundo que tengo alrededor no cambia. El sufrimiento, ese dolor, sigue estando, lo que causa ese dolor. Pero el tener una mirada de esperanza en el futuro, este reconstruir la esperanza, hace que ya cambie mi presente. Cuando yo creo que en el futuro el mundo nuevo va a ser diferente, entonces ya no voy a sentir esa misma sensación de oscuridad total. Por eso el llamado es a la fidelidad, el llamado es a creer, a creer en este mensaje. Ya no a cambiar, sino a creer que Dios ya venció. No quiero que quede relacionado solamente con el fin de los tiempos, sino que también en cada muerte que uno vive, en cada momento de sufrimiento, personales o de una comunidad, o de un grupo, o de una sociedad, se puede confiar, nosotros los creyentes confiamos en que Dios ya venció y va a ir a un mundo nuevo, después de este momento de oscuridad. Bueno, entonces, la idea principal del autor apocalíptico es Dios no nos abandona, no nos abandonó, Él está con nosotros. Solo falta que lleguemos a ese momento de la victoria de Dios. Rápidamente, bueno, el profetismo es centrado en la vida y llamando a la conversión. En cambio, en la apocalíptica se realza el poder de Dios ante la situación de impotencia del pueblo. Para que el que está sufriendo confíe, confíe en Dios que lo está sosteniendo. Dios no nos abandona, Dios nos acompaña. Ejercerá el poder frente al dominio del imperio opresor. De este dolor profundo, eso será transformado por Dios. Dios es el más fuerte, el poderoso, el que va a transformar todo. Hasta la muerte va a transformar. Esta opresión es de carácter universal. Entonces, la acción liberadora de Dios también es de carácter universal. Esto, muy interesante, también es una idea apocalíptica y que el cristianismo, bueno, es prácticamente el pilar del cristianismo, la universalidad. El llevar este mensaje de salvación a todos los hombres. No solamente, porque el imperio opresor oprimía a todas las comunidades. Entonces, la liberación de Dios es para todas las comunidades, no solo para el pueblo de Israel. Bueno, un par de datos también importantes. El día de Yahvé es una figura importante en los textos apocalípticos y que es ese día, ese momento en donde Dios vencerá la injusticia, donde ya no habrá más injusticia, donde se podrá convivir, donde ya no habrá más opresor y oprimido. Ese es el día de Yahvé tan esperado por el que sufre. Y bueno, el día del Señor entonces ya no se manifiesta tanto en acontecimientos históricos, sino que marca el fin de la historia, de esta historia que nos está haciendo sufrir. Trasciende el tiempo, atraviesa el tiempo. Será el día en que se transformará el corazón de su pueblo de angustia en esperanza. Este cambiar la mirada, esta mirada hacia el oscuro en una mirada de esperanza hacia adelante. Así que, bueno, termina con esta idea también de arriba y abajo, y de futuro y ahora. Estas son dos ideas centrales también en los textos apocalípticos. Esta dicotomía también es muy común. Hay un mundo de arriba, hay un mundo futuro en donde Dios ya triunfó, en donde el mal no tiene sentido, y un mundo de abajo en donde el mal todavía es fuerte. Muy bien. Entonces, por hoy terminamos con esta clase, vamos a seguir trabajando en el foro, así que los invito a los que no estuvieron participando. La idea de esta primer pregunta era que les hice esta semana, era tomar un acercamiento con el libro, poder empezar a ojear sus páginas y sacarnos un poco el miedo de este lenguaje tan fuerte y transmitir esta idea de que es un texto de esperanza. Así que, bueno, nos encontramos en la próxima clase. Gracias. Gracias.